Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar de la historia de Operación Triunfo y más que hablar os voy a enseñar parte de la historia de Operación Triunfo que la tengo yo aquí en mis manos. Yo aquí tengo un tesoro, una reliquia, no lo veis en el vídeo, pero mira, 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 por aquí asoman cosas. He llenado la mesa de cosas que yo tengo de merchandising de la historia de Operación Triunfo. La verdad es que lo he visto así como todo puesto y he pensado, madre mía, aquí hay dinero, ¡qué pena! Me ha dado como mucha pena porque, bueno, yo es verdad que casi todo es como de las épocas de Operación Triunfo de las primeras ediciones. Y claro, a mí, porque como sabían que me encantaba, que era fan absoluto, normalmente pues me regalaban siempre cosas de OT. Entonces ahora me ha dado como mucha ternura de decir, ¡madre mía! Yo cuando era tan pequeño no tomaba conciencia, ¿no? De que esto vale dinero. Pero lo guardo todo como una reliquia y me encanta. Y me he dado cuenta que aquí no está todo. O sea, yo alguna vez en Instagram, os he enseñado, seguidme en Instagram los que no me sigáis, os he enseñado cositas de Operación Triunfo que suelo guardar aquí en casa, que tengo en estanterías y demás. Y os he dicho alguna vez, a ver si algún día bajo al trastero que yo tengo que tener una caja llena de cosas. Bueno, pues he subido la caja llena de cosas y os la voy a enseñar. La he colocado toda aquí en la mesa porque así tengo un orden a la hora de enseñaros las cosas que está sacando lo de la caja porque grabo todo seguido sin corte. Pero lo que quiero decir es que me he dado cuenta que faltan cosas, que aquí faltan cosas, faltan DVD, faltan discos, faltan cosas que ni siquiera están en esa caja y no sé dónde están. Pero bueno, con esto nos vamos a hacer una idea bastante interesante de lo que era el fenómeno Operación Triunfo porque es que todo esto creo que ya no lo hacen con las nuevas ediciones. Aún así, incuestionable el éxito. Bueno, voy a empezar con lo que yo ya os había enseñado por Instagram. Lo que pasa es que os lo enseñé hace mucho tiempo, que es esto. Bueno, yo ahora mismo no tengo reproductor de este tipo de cosas. Que esto es un VHS para las nuevas generaciones que no sepan lo que es esto. Esto es como una película. Entonces, aquí vendían, yo no sé si esto lo vendían individualmente, creo que sí. Salían como las mejores actuaciones de los concursantes. Tenía parte 1, parte 2 y luego tenía de los tres finalistas. Mira, ahí está Bustamante, Rosa y Bisbal. Me encanta, aquí estaban como los 16. Y aquí ya había unos poquitos nuevos. Menos, aquí quedaban nueve. Esto de la primera edición, pero es que también lo hicieron con la segunda. Mira, estos son los casting. Dice, nuevas ilusiones, los casting. Qué fuerte. Dice, las puertas de la academia se abren de nuevo para acoger a jóvenes llenos de ilusión para triunfar en el mundo de la música. 80.000 aspirantes esperando ir. Pasas a la siguiente fase. Solo 17 lograrán su objetivo. Me meo. Por favor. Y por detrás la foto de grupo. Luego está este que dice, las galas, mejores momentos. Y luego tenemos este que dice los ganadores. Y ahí están Ainhoa, Manuel Carrasco y Beth. Y yo ya no tengo ni reproductor VHS ni nada, pero yo estas cintas me acuerdo que las quemaba. Las veía todo el rato en bucle. Me encantaban. Y las guardaré siempre. Esto es una reliquia, nunca mejor dicho, porque esto ya tiene una connotación histórica. Luego también os quiero enseñar que tengo por aquí el CD del álbum. Este álbum yo creo que es uno de los más vendidos de la historia de España. Esto sí que lo tenía yo quemadísimo. Y además que, en fin, si os dais cuenta está roto, mira. Está roto. Es el original, eh. Está roto. Y luego por aquí salían como las fotos de los concursantes. Mira aquí, espérate. A ver si yo esto lo puedo enseñar en condiciones. Salían las fotos de los concursantes y yo me acuerdo que pintorreaba encima y les fui cambiando porque pone la edad de los concursantes y conforme iban pasando los años, que yo en mi obsesión por OT no se acababa, les iba tachando la edad y les sumaba un número porque, claro, en teoría habían cumplido un año más evidentemente. Y lo iba modificando. Yo me meo con mi yo del pasado. Y este es el CD que sacaron en aquella edición. Luego tengo también el CD de la segunda. No lo he encontrado y juraría que lo tenía también en algún sitio estará. Mira, me ha salido también uno de Nuria Fergo. Es que yo era muy fan de la Fergo en la primera edición de OT. Bueno, sigo siéndolo, eh. Pero tengo por ahí algún disco más seguro. Y luego me ha salido este, pero del 17, que también me lo regalaron. Yo no sé si los rellea en un cumple también. Creo que mis amigos me regalaron de Operación Triunfo. Y tengo el de Duetos y lo mejor de OT 2017. Y luego, en esta época, también sacaron el libro oficial de Operación Triunfo. Esto era tan complicado encontrarlo. Yo me acuerdo de mi madre decirme, me he recorrido esta mañana todos los centros comerciales de Málaga. Y no había manera de encontrarlo hasta que la mujer lo encontró. Pero, vamos, yo no me lo merezco. Y luego, pues mira, traía cada concursante y traía como su firma. Yo me acuerdo que jugaba a, o sea, no a aprenderme la firma, pero como si yo fuera concursante de OT. Y los imitaba, les imitaba la firma. Luego traían también las canciones grupales. O sea, mi música estuvo, mira, aquí al final. Aquí traían la letra. Y luego traía esto, que siempre ha sido algo frustrado. Que es como para autógrafos, ¿veis? Autógrafos. Y pone una casilla para cada concursante. Siempre ha sido algo frustrado de mí tenerlo vacío. No tener ninguna firma de ningún concurso de antes. Yo espero algún día conseguir que alguno me firme el disco de OT. Y luego pues traían como muchas cosas de cada uno de ellos. Y esto, vamos, si no le di 800.000 vueltas al libro, no le di ninguna. Y tengo también el libro, pues, de la segunda edición. Que es otro tanto de la misma. Trae también esto para que tú te frustres de que ellos te firman. Y yo no tengo absolutamente ninguna firma. Y, pues, también las canciones. Mira, ¿quiénes eran el jurado en ese momento? Narcís Rebollo, memeo. Ay, que Carlos Lozano era el presentador, imaginaros. Carlos Lozano, después concursante de GHB. Adoro. Dice, ¿sabías que hay quien me ha dicho que me repito al hablar? Bueno. Los profesores, mira, el Manu Guish, el Manu Guish de la época. Por favor. Oye, tampoco está tan distinto. Nina, que era la directora de la academia. Mirad. Y luego, pues, los concursantes. Igual traía, pues, su fecha de nacimiento. De dónde son el horóscopo. Altura o el color de ojos, color del cabello, color de todo. Quién le gusta, quién no le gusta. O sea, típico de la super pop. Pues, pues, un poco era eso. Memeo. Bueno, ¿qué más cosas? De la primera edición de OT, camisetas se hicieron también. He estado buscando y hay una que me falta. Porque yo tenía una con las fotos de la mayoría de concursantes. Pero no. Las que he encontrado son de la Fergón, que era mi favorita. ¿Dónde me meto yo ahora esto, por favor? ¡Qué chico! Claro, esto me lo ponía yo con 10, 11 años. Y había de todos los concursantes. Esta tengo... O sea, descoloría. Tenéis que entenderlo. Y tengo esta también guardada. De la Fergón. Que yo era súper fan de Nuria Fergón. Me encanta, me encanta. ¡Qué recuerdo! ¡Qué nostalgia, por favor! Luego, otra cosa que tenía súper rayada. El disco de la Play del cine Star de Operación Triunfo. Traía canciones como Alejandro y Beth en el medio del camino. Beth, dime, temazo. Chenoa y Geno, otro amor vendrá. Chenoa y Gisela y Verónica, Lady Marmalade. David Bisbal, corazón latino. David Bisbal y Elena Gadel. Miénteme, miénteme. Condéname, encadéname. Sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Edurne, Bucu y Manuel Carrasco entran en mi vida. Bueno, bueno, bueno. Había hasta OT5, creo. Y cerraba con mi música estuvo. Y no me tenía nada de Nuria Fergón. Sí, Manu Tenor y Nuria Fergón. Noches de Bohemia. Yo esto lo tenía quemadísimo también. Tenía, fíjate, esto no es de OT, pero aquí lo he visto. El de Euro Junior. El DVD también con las canciones. Esto fue otra fantasía, otro delirio colectivo. Acordaros de ese sinvergüenza me llaman a mí. Es que habrá gente que ni se acuerde porque no existía en ese momento. Luego, un juego del ordenador de Operación Triunfo. Que esto no era ni... Esto era una estafa, yo qué quieres que te diga. Porque yo cuando lo compré pensaba que sería jugar en una academia de Operación Triunfo tipo Losin. No, no, no. Esto era en plan, de repente, un comecocos o algo así y te ponían la foto de un concursante de OT de fondo. Y era como, ¿por qué? Que eran como minijuegos, solo que le ponían el nombre de Operación Triunfo. La marca Operación Triunfo estaba en todas partes. Otro karaoke de Operación Triunfo. Maravilla. Ah, mira, esto lo sacaron en OT4 cuando terminaron. Yo no sé si lo sacaron con un... No, con un periódico o con la revista oficial del programa. Un DVD para cada finalista de OT4. Sergio, que ganó. Y traía cosas de la academia, una entrevista, la grabación del disco, canciones suyas en las galas y fotos. Sergio Rivero, Soraya Arnelas y Víctor. Así que todo esto yo creo que ya os lo había enseñado. Que lo tengo aquí como son más así, pues eso, discos, libros, no sé, que lo tengo aquí en una estantería. Y ahora, hay más cosas que esto ya es como muchísimo más friki que también guardo y estaban en la caja. Por ejemplo, álbumes de Operación Triunfo. O sea, esto en el momento era una colección, una reliquia, tengo dos. Y tengo la colección entera. Tengo la colección entera, la conseguí llevándome las fotos repetidas al cole, cambiando con compañeros. Esto era el fenómeno del momento. Todo el mundo hacía esta colección de Operación Triunfo. Y mirad, a ver, mirad. Y tengo la colección entera y no sale... No, ¿sabéis qué pasa? Las primeras fotos eran... Mirad, se ven aquí arriba. Las primeras fotos son una foto individual de cada concursante. Y yo las quité porque yo jugaba con esa foto. Y yo me acuerdo que a lo mejor cogía un sobrecito de estos donde venían las estampas y cogía las fotos de los concursantes. Entonces jugaba a Operación Triunfo. Las ponía boca abajo, metía una foto al azar en el sobre y de repente yo decía que ese era el favorito de la semana. Jugaba... Yo qué sé. Usaba la foto como si fueran muñecos. Jugaba a Operación Triunfo. Entonces, esas fotos tienen que estar guardadas en algún sobre o en algún sitio, pero no están aquí en el álbum. Pero a partir de ahí sí que las tengo todas. Mira. A ver si las puedo pasar. Mira, Cheno, Abustamante, Nuria, Geno... Es que con el aro de luz... Gisela, Javian, todos, 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 todos... Natalia, Naim... Y luego, claro, no sé por qué los puse solo como a una cara. O sea, en vez de a doble cara en el álbum, no cogí otro álbum o supongo que me los regalarían y entonces las distribuí. Y aquí me llegan como hasta las 56 y luego aquí pues ya empieza la siguiente. ¿Ves? La 57. Foto de chicas... Y lo tengo entero, entero, entero. ¿Ves? Hasta la última. Es la 108. Y aquí están todos cantando mi música estuvo. Luego, mira, el logo de hotel. Las conseguí todas. Yo me acuerdo que esto fue todo un orgullo el conseguir porque todos los recreos yo me dedicaba pues a cambiar fotos con la gente. Y esto era un negocio porque, claro, había fotos que se repetían mucho y fotos que salían muy poco. Mira, los todos de Papá Noel por Navidad, me puedo mear. Y otras que no salían tanto, entonces había fotos que valían más. Entonces, de repente, si te cambiaban una foto de David Bisbal, porque además también depende de lo querido que era el concursante. No valía lo mismo cambiarte una foto de David Bisbal que una foto de Javián. Entonces, esto era un negocio en los recreos que flipas. Me meo. Pues ese año lo conseguí completar. La cosa es que tengo más. No me acordaba. Tengo también de la segunda edición. ¡Que me muero! Mira, y yo no sé si este lo conseguí completar. Mira, no, faltan algunos, ¿ves? Este sí que no lo conseguí, pero que tengo un montón. Don Marey, Miguel Ángel Silva, Vega, por favor, Beth, Ainoa. Esta dice la gana Ainoa. Y mira, esta ya sí, no caí en el error y los tengo a doble cara. Pero tengo un montón. Mira, aquí falta otra. Pero tengo un montón, casi completo también. Mira, Elena es a del... Uy, mira, aquí cae una. Es que le escribía cosas por... Estaba leyéndome porque no me entiendo ni la letra. Pone Cristi y pongo igual Cristina. Aclarándome a mí mismo. Se llama Cristina. ¡Qué fuerte! Y pongo esa malagueña de Fuenjirola. Es que me parto. Comillo del pasado. Perdona, ¿qué es esto? Mira, por favor. Esta foto la había sacado y os la había enseñado bien. No me lo puedo creer. Les hicieron una foto en plan rueda de prensa. Hemos tenido un accidente. Nos hemos caído de una escalera y hay todos uno con un cabestrillo, otro con una muleta, la otra con el cuello y el collarín. Esta foto, de repente, en el álbum de Operación Triunfo. ¡Qué memeo! ¡Qué horror! Bueno, esto era también la carpeta de la época. Espérate. ¿Dónde están? A ver si la saco también. Nika y Hugo. Esto era el carpeteo de esa época. ¡Qué maravilla! Bueno, pues tengo este y tengo otro también. No sé por qué. Tengo otro. Ah, pues lo tengo casi vacío. Metería aquí a lo mejor fotos repetidas ya. Lo tengo casi vacío. Luego, este es de la cuarta edición. Este es un error que yo era... No para, no para, no para, no para. Y aquí tengo también, pues mira, Tricia, Soraya, Sergio Rivero. Pero veis que tampoco lo tengo completo. Ya aquí no me cegué tanto. Héctor Rojo. ¿No sabéis si este chico cantó la vikina en Operación Triunfo antes que Anna Ward? Guille, varía Edurne. Edurne, que no sé si... Habrá gente que no sepa que Edurne fue concursante de Operación Triunfo. Edurne. Aquí creo que estaba cantando Ben Sin Temor. Ben Sin Temor. Ah, 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 que con mi amor. Na, 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 na. Esta la cantó con Víctor, creo. Una vez a solas. Esta creo que la cantó con Sandra Polo, pero no me acuerdo cuál era. Pero por la ropa creo que fue una canción que hizo con Sandra Polo. Qué guay, mira, haciendo deporte. Es que la veo yo, pero vosotros no, claro. Haciendo deporte. Qué fuerte, qué fuerte. Me encanta. Y luego, esta es del 2000. ¡Oh, mira! Aquí dentro tengo un montón de sobres. Ya os digo. ¿Veis? Yo usaba los sobres. Es que, claro, yo me guardaba los sobres para eso, para jugar. Luego a Operación Triunfo. Tiene que haber seguramente dentro de algún sobre, tiene que haber carta. No sé. Pues bueno, aquí tengo los sobres. O sea, ya por guardar, guardo, vamos. Esto parece el síndrome de Diógen. Este es 2008. David Ross. Esta es la sexta edición. La que ganó Virginia. La edición más polémica de Operación Triunfo. Pero también tuvo muchísima repercusión esta edición. Y también tengo pues casi todas, la verdad. Mira, Tania S. A ver si sale algo de Esther Aranda. Que esto es también como icónico. Mira. Esther Aranda cantando con Rubén. Obviamente la nominaron como en todas las actuaciones. A la pobre mía. Bueno, esto fue el... I love to love. But now, baby, just love to dance. Es que, es que reconozco perfectamente las actuaciones. Anabel Dueñas. Anabel Chipper. Bueno, bueno, qué fantasía. Pues tengo también un montón. No lo tengo completo, pero tengo también un montón. Esta chica abandonó. Es la única persona de la historia de Operación Triunfo que ha abandonado el concurso. Se fue por... Creo que falleció su abuela. Se llama Patty. Y la sustituyó una chica que se llamaba Paula. Bueno, bueno. Mira, Esther Aranda. Este día es las de la intuición. A partir de ese día les cambió la vida. Y Tania G. Bueno, esto en cuanto a álbumes. Hay aquí otro álbum también de OT1. Pero estos son como cromos. Más que fotos, son cromos. Y tampoco lo tengo completo. Es que todo no se podía comprar, evidentemente. Pero tengo cosita. ¿Veis? Y son como cromos. Y detrás trae como información, por ejemplo, de Natalia. Pues dice, ¿sabías que...? Os lo enseño. Dice, ¿sabías que a pesar de su incuestionable belleza, madre mía, y tener muchos pretendientes, ¿por qué ponían esto? No ha salido con ningún chico hasta el momento, aunque se dice que estuvo a punto de hacerlo con uno de sus compañeros. Claro, con Naim. ¡Qué fuerte! ¿Por qué ponían esto en un cromo? Natalia y la música. Su familia asegura que nació cantante y de pequeña ya aseguraba que sería cantante. Sin embargo, no lo fue hasta que surgió la posibilidad de presentar su Operación Triunfo cuando decidió ser cantante profesional. También en ese momento decidió iniciar en sus estudios de canto. Vamos a ver, la chavala tenía 18 años. ¿Cuándo iba a decidir la muchacha ser cantante? Mira, de verdad. ¡Qué fuerte lo que ponían! ¡Ya me veo! Lo que ponían en los cromos. Y luego, mira, tengo aquí un sobre lleno pues todo esto pero uno no, tres todo esto son sobres de entiendo tarjetas o sea, de las que me salían repetidas y las tengo aquí, claro las usaba para jugar lema Dani Sam Dani Úbeda no, este es Dani Sam y este es Dani Úbeda mira, Alex Casa de Moon me encanta, me encanta pues todas estas seguro que son repetidas y por eso no las tengo en el álbum o estas pueden ser las que os digo que usaba para jugar y las tendría que devolver porque mira sí que son como en las primeras mire ya ah no, pero están mezcladas claro, porque mezclaría ediciones para jugar Bisbal pero son todas del mismo corte veis Naín Bustamante Manu Tenorio son todas como de primer plano y seguro que estas son las que usaba para jugar mira el uno el número uno era Alejandro Lafergo y Daira sí, sí, sí seguro que este este sobre porque además hay como de todas las ediciones y una foto de cada uno seguro que este sobre es el que os decía que lo utilizaba para jugar y tenía aquí una foto de cada concursante y yo me montaba mis películas y jugaba evidentemente a ser presentador de OT y me inventaba mis cosas ya desde entonces desde chiquitito ¿qué más? vamos a ver qué más hay por aquí a esto creo que lo daban con el periódico y eran como unas chapas de cada concursante y esto creo que me lo regalaron es que hay cosas que que ni siquiera eran compradas porque claro pues la gente sabía que a mí me gustaba mucho OT y creo que esto me lo regalaron tengo de todos los concursantes bueno una postal de para felicitar las fiestas una postal de Navidad de Chenoa está dedicada pone os deseo 365 días de felicidad y salud mil chenoves chenovesos me veo a ver si lo coge la cámara y la firma de Chenoa felices fiestas o sea es que era todo de rosa también y luego aquí salen todos Alex Casademun Chenoa Mireya me veo con la chapa Natalia como hicieron negocio con todo Nuria Fergó no podía faltar obvio bueno se pusieron tan de moda los pañuelos los pusieron de moda ellos Alejandro Bisbal bueno están todos no voy a enseñar todos me veo luego esto también creo que me lo regalaron que no era comprado porque yo bollicao no comía entonces esto no no es posible esto seguro que me lo regalaron de conocerme pues en las tiendas y demás y pone edición edición especial limitada me veo de los bollicaos y en los bollicaos pues traían esto que eran como una especie de tazos y tú al tazo le tenías que pegar creo que esto lo que pasa es que yo no se lo pegué nunca entonces esto es muy gracioso porque esto brilla en la oscuridad estas picatinitas brillan en la oscuridad son de la segunda edición Ainhoa Enrique Anaut Beth Joan Tena Marey Hugo luego también hay como pegatina yo no sé si esto venía también con los bollicaos sí vale pues todo esto es que yo no sé si se puede ver es que esto es muy difícil enseñaroslo ni si sigue funcionando ni siquiera creo que no funciona vale esto esta silueta que veis lo azulito esto brillaba en la oscuridad es que hace muchos años esto es de 2003 brillaba en la oscuridad y yo me acuerdo que jugaba con mi hermano de meternos en el baño esconder la 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 de estas por muchos sitios por los cajones por aquí por allí en la bañera para acá para allá y teníamos un tiempo como para encontrarlo porque brillaba en la oscuridad y claro el baño no tenía ventana y a eso jugábamos con las cartas estas que brillaban en la oscuridad era una fantasía que más os enseño es que aquí hay mucha cosa eh mirad guardo revistas que están machacadas revistas de OT uy madre mía esto está pegado aquí yo que sé uy por dios lo voy a romper bueno revistas de OT luego póster que traían por ejemplo vamos a abrir este a ver este póster de esta semana era de Jesús Vázquez está manchado no sé de qué algo le habrá caído y por detrás venía Manu Castellano luego por ejemplo este este seguro que lo tenía en mi cuarto 100% en algún lado puesto que salían todos y detrás está Lorena Gómez me veo que era la ganadora de la edición anterior la ganadora de la edición anterior hay muchas cosas es que como me detenga se hace el vídeo eterno pero un montón de revistas mira este es de otro año claro este es de otro año dice ya hay finalistas este es de OT4 ya hay finalistas en la revista oficial de OT yo me meo y pues venía pues yo que sé mira el invitado de la semana aquí un poquito de cada concursante de los que ya eran finalistas gala 11 gala 11 era esta mira feliz cumpleaños feliz 40 cumpleaños a Jesús Vázquez cumplió 40 en esta edición de OT madre mía que fuerte mira esto para recortarlo con la firma de cada concursante Edurne Sergio Rivero Sandra Polo y Víctor o sea imagínate lo que tiene que ser salir de una academia y tú en realidad encontrarte esto dice por detrás lo que se dice de su firma madre mía les analizaron el grafismo de Edurne por ejemplo dice es sencilla honesta un tanto orgullosa y con mucha imaginación tal y como apunta la inclinación de su firma Edurne es una persona ambiciosa pero que sería incapaz de pasar por encima de sus compañeros para alcanzar sus objetivos madre mía bueno pues aquí tengo revistas pues eso de toda la edición esto es de 2008 más revistas madre mía pues aquí me faltan revistas creo que de la segunda también sacaron revistas ¡ah! ¡Risto Mejide! ¿Esto qué es? ¡Qué horror! ¡Risto Mejide! y aquí pues también supongo los finalistas pero del 2018 ¡Qué fuerte! mira y esto también me ha salido ahí que no tiene nada que ver con Operación Triunfo pero en GH14 también sacaron una revista de Gran Hermano y también la guardo ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! y luego ya lo último que os voy a enseñar es una carpeta esta carpeta que dentro creo que hay fotos de los concursantes pero en grande y yo tenía mi habitación llena con estas fotos ¡Ah! mira esta claro aquí salían los finalistas pero de esa edición y esto pone pronto tuvo que venir con la revista pronto y yo lo recorté ¿vale? y por detrás pues traía como una ficha personal de cada concursante de los seis finalistas que a mí me daba mucho coraje que en esta foto no estuviera Nuria Fergó evidentemente y luego claro esto eran los pósteres de OT que tampoco conseguí toda la colección pero tenía un montón tenía un montón y también jugábamos a cambiarlos en clase bueno aquí un montón de pósteres pero claro estos pósteres sí que son de las revistas a ver un calendario que me meo un calendario de OT pero este es del OT2 por ejemplo Tony Santos y ahora te viene el calendario de enero y te dice pues que Gisela cumple el día 1 que May Meneses el día 4 Alejandro Parreño el día 10 Rosa el día 14 y Manuel Carrasco el 15 de enero me meo y yo aquí arriba me apuntaba a los cumpleaños de mi familia me meo con el calendario de OT sí 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 por ejemplo Nuria Fergó 18 de abril Manu Tenorio 1 de abril Tony Santos 15 de abril y yo pues lo tengo subrayado porque entiendo que iba tachando los días claro yo esto lo tenía en mi cuarto 100% calendario de OT qué fuerte luego también salían pósteres súper grandes con las revistas y claro yo esto lo he colgado por ejemplo aquí está Tessa y aquí está Manu Tenorio tengo que tener de todos a ver Beth Beth y por detrás Hugo Joan Tena y Miguel Nández bueno pues de todos tengo que tener y yo pues le ponía la cara que más me gustaba y cuando me aburría pues les daba la vuelta pero si salía alguien que a mí me gustaba no les daba la vuelta mira por ejemplo Gisela de este póster me acuerdo por ejemplo yo a este creo que no le daba la vuelta creo que siempre lo tenía por el lado de Gisela Gisela es súper grande y Alejandro Parreño estaba por detrás qué fuerte entonces venían con las revistas y luego me acuerdo que había uno tipo mira este este es tamaño real de Chenoa imaginaros esto es solo la cara era tamaño real lo voy a abrir hola y yo creo que lo tenía colgado en algún lado también me explicas por detrás vienen los chicos de esa edición pero yo eso me daba igual yo lo tenía por Chenoa soy humana como Chenoa ¿quién le iba a decir a esta persona que terminaría siendo la presentadora de Operación Triunfo? pues creo que había otro tamaño real también de Bifal ahora como se dobla en esto madre mía bueno ahora después lo doblo que si no a ver y luego a ver si llego a lo de la colección esta que os quiero decir mira este es el de Bifal bueno llego tanto hablando que se ha parado la grabación me ponía falta de memoria bueno termino rápido ala esto me lo trajo mi tía y luego creo que en el cole también alguna profesora trajo de haber ido al concierto de hotel yo era muy pequeño y no fui y daban esto desde multiópticas para apoyar a tu favorito y me trajo Gisela que era todos con Gisela Chenoa que era Chenoa eres la mejor y obviamente obviamente Nuria fregó porque trajo Nuria 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 pero a ella sí que le canturreaban en los conciertos Nuria fervó eres la mejor esto lo tendría que poner el multiópticas adoro y aquí está lo que os digo de la colección de fotos bueno esto lo tenía yo todo colgado en mi cuarto 100% es que se nota además de haberle puesto grapa o fiso de haber mira está lleno de agujeritos chubes mira a ver si se ve está lleno de agujeritos de haberlo tenido grapado a la pared la fervó claro Natalia aquí todos bueno pues había una colección enorme de póster de estos más chiquititos que eran como fotos a tamaño folio y tenía la habitación llena con estas fotos tengo un montón mira que primer plano de Verónica y tengo un montón y fíjate una dos y tres porque claro te iban saliendo repetidas te iban saliendo repetidas ¿alguien quiere alguna? mira este luego tengo esta y esta que fuerte que fuerte me encanta me encanta cuánta nostalgia me trae todo esto de verdad bueno pues chicos creo que os voy a ir dejando ya os he enseñado un buen tutor de todo lo que tengo de Operación Triunfo para que veáis lo que significa ser un auténtico fan de algo desvivirse yo por eso entiendo el de Kirchner generalizado cuando veo las redes sociales porque claro probablemente si yo hubiese tenido redes sociales en esta época hubiese sido un desquiciado más de Operación Triunfo lo sigo siendo a pesar de la edad lo que pasa es ya más controlado si vais de las últimas generaciones no tengo tanta cosa ni investigo las revistas ni investigo donde salen ni guardo pero esto me trae tanta nostalgia que yo esto no lo puedo tirar en mi vida jamás esto es historia de mi vida al fin y al cabo más que historia de Operación Triunfo es historia de mi vida así que hoy os he enseñado un poquito más de mí bueno y yo ahora voy a recoger todo esto que me quedará un rato pero antes me voy a despedir de vosotros espero que os haya gustado el vídeo escribidme en comentarios si vivisteis esta época o no si habéis hecho estas locuras este fanatismo por alguien aunque no sea de Operación Triunfo y contadme vuestras anécdotas así que nada si os ha gustado el vídeo dadle me gusta suscribíos al canal para estar al tanto de todo del mundo reality y seguidme en redes sociales como hablamos de tele chao voy a recoger chao